Mi querido hijo, yo aún soy muy joven y tu ya llegaste a mi vida, no tengo dinero ni mucho menos objetos materiales para darte, pero tengo un legado que me dio mi padre, un legado que es para ti, un legado que enorgullece al más incrédulo, dicen que Azul se nace y de eso estoy seguro, tu nombre es Marcelo porque un goleador de fuste me hizo vivir los momentos más felices de mi vida. Aquel día lloré al igual que mi viejo, 25 años de mala suerte terminaban, aquel día en ese desierto el pato le pegó con el corazón y volvimos a dar la vuelta, ¿cómo explicarte que es la U? La U es coraje, buen fútbol, garra, amor propio y por sobre todo la mística, los 11 jugadores que entran a la cancha, son leones esperando su presa alentados por una masa azul que ama a su equipo por sobre todas las cosas. Mi viejo me contó del ballet, del gran equipo, del gran Leonel, de Rubén, del tanque, del fifo o de la vieja. En aquellos años ganábamos todos, éramos los mejores. Pero luego vino una época oscura, donde no logramos el éxito, pero no importaba, en la cancha estaba Quintano, el Lulo, Castec, Carballo y el chico Ofer. Fue tanta nuestra mala suerte, que bajamos a segundo. Pero no te avergüences, sino enorgullécete. La gente creció y siguió formando su club. Somos grandes, por nuestro coraje. Somos grandes por nuestra gente. Somos la U, el equipo mágico, la gloriosa, el Buya. Somos la Universidad de Chile, hijo. Bienvenido del Pueblo Azul.